Estamos de vuelta y les continuamos contando sobre el drama de miles de personas, sobre todo por la desnutrición que se está viviendo en estos momentos en Piura. Veamos el informe. Este es uno de los 34 albergues que se han levantado entre los pueblos de Catacaos y Curamori, pueblos que sufrieron toda la furia de una inundación que dejó a miles de personas sin hogar. Aquí no hay sistema de agua y desagüe y el agua llega a través de camiones. Estamos en el campamento de refugiados Eleuterio Cisneros, donde unas 500 personas tratan de empezar una nueva vida luego del desastre. Aquí la ayuda internacional viene realizando una importante tarea. Las primeras intervenciones que realizamos fue sobre todo con las intervenciones de rehabilitación de sistemas de agua para poder dar acceso a agua a las comunidades que habían quedado colapsadas por las inundaciones y luego ya posteriormente también con repartición de productos de higiene y luego programas de nutrición. Mira, hasta la fecha, hasta el día de hoy aproximadamente son 50.000 personas las que hemos podido beneficiar con las diferentes intervenciones que venimos haciendo desde estas fechas y tenemos una proyección que de aquí a que terminemos esta intervención de emergencia podamos alcanzar a 55.000 personas. Hoy es un día especial, hoy las madres de familia no se sienten olvidadas porque una ONG ha invitado al premiado chef José del Castillo, propietario de los restaurantes La Red e Isolina. Dentro de la campaña educativa para vencer la desnutrición crónica, que aquí llega al 30%, el chef enseñará a preparar algunos platos que tienen muchos nutrientes y no necesitan refrigeración. Bueno, creo que uno no es consciente hasta que no lo vive, ¿no? Hasta que no lo conoce realmente, lo que uno lee, lo que uno escucha es totalmente distinto a la realidad que la gente está viviendo aquí, ¿no? Y creo que es importante tomar conciencia de que la situación está aún complicada y que la gente necesita mucha ayuda, ¿no? No necesariamente ayuda económica, ¿no? Este tipo de ayudas, ¿no? Que la gente sienta que no están solos, ¿no? De que hay gente que sabe de su situación, de que hay gente que con algo tan sencillo como que venir a enseñarles a cocinar algo que les va a servir para su día a día, ya para ellas es un momento de esparcimiento, de distracción. En el Perú, el 43% de niños menores de 3 años sufre de anemia, según el INEI. En Piura, un 36% de niños de ese rango de la edad la padece. Acción contra el hambre ha capacitado a 2.000 familias con el objetivo de llegar a 6.000 niños en esta región. Las necesidades mínimas de tener una vida digna, cuando ocurre una emergencia, la gente las pierde. Son gente, des en cuenta, que ha perdido absolutamente todo, ¿no? Sus casas, sus enseres, sus animales, su forma de vida. Entonces, recuperar eso para cualquier individuo que nos pongamos en su situación es una tarea grande. Las dos horas con el chef permiten un respiro a familias que cada día deben enfrentar las penurias de haberse refugiado en pleno desierto, muy lejos de las riberas de un río que se ha vuelto más peligroso con cada fenómeno del niño. Vivimos en una carpa, ahora nosotros por ahí con lo que tenemos con plástico, con lo que sea, estamos cubriendo, pero el sol ahorita nos quema. Antes nosotros en Curamori vivíamos, pero ahora como el desborde del río, que ya llevamos tres inundaciones, ya en el 1998, 2002 y este 2017 que ha sido la más fuerte. Por eso nosotros queremos acá que nos apoyen en lo que sea. Al día siguiente los refugiados de Leuterio Cisneros reciben kits de limpieza. A pesar de la ayuda saltan a la vista las necesidades, las personas aún viven en carpas y su situación como refugiados es precaria, puesto que sus casas están sobre terrenos que aún no les pertenecen. ¿Temen que los desalojen más adelante? Hoy estamos custodiados por un decreto de emergencia que vence el 10 de noviembre con los 60 días de ampliación que han habido. ¿Qué va a ser de nuestras vidas después de que se levante el estado de emergencia? ¿Cómo van a quedar nuestras familias? La seguridad e integridad de nuestros niños, nuestras familias. Que el gobierno nos garantice y tome un primer paso y de una vez se llegue a concretizar un diálogo para llegar a un buen acuerdo. Para ayudar mejor a estas familias se ha creado la campaña Restaurantes contra el Hambre, que consiste en que cada establecimiento asociado destina las ventas de un plato de su lista para ayudar a los refugiados. El Niño Costero dejó cerca de 100 mil damnificados en la región. En el Leuterio Cisneros hay muchas cosas por hacer. La ayuda no puede detenerse. La ayuda no puede detenerse.